Vamos a otros asuntos, este 2024 se cumple en 102 años de que el periodista poblano Rafael Alduzin, fundador de Excelsior en 1917, introdujera el 10 de mayo como día dedicado a las madres en todo el país, una propuesta publicada el 13 de abril de 1922, que tuvo eco en la sociedad y llegó para quedarse. Ahí tiene usted imágenes de esta época, de esa época que datan del archivo de esta casa editorial. Años más adelante, en 1944, Excelsior en conjunto con el gobierno de la capital del país, lanzó la convocatoria para erigir un monumento dedicado a las madres, que logró concretarse el 10 de mayo de 1949, cuando fue inaugurado por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés, en una ceremonia en la que estuvieron presentes diversos representantes de la sociedad de aquel tiempo. Por supuesto, muchas mamás.